¿La reelección de Bukele sería un peligro para la democracia del Salvador? El presidente del Salvador, Nayib Bukele, sigue dando de qué hablar, pues sus métodos de gobierno lograron convertir al que posiblemente era uno de los países más violentos del mundo en un paraíso de seguridad. El régimen de excepción ha permitido capturar a cientos de miles de pandilleros que tenían al Salvador bajo una era de crimen. Guatemala, Honduras, Perú y Ecuador intentan implementar el método Bukele con el objetivo de replicar el milagro del Salvador en sus países. Elegido democráticamente en el año 2019, el periodo presidencial del Salvador tiene una duración de cinco años. Por ello, en el 2024, Bukele tendría que abandonar la presidencia. Teniendo en cuenta que el Salvador ha tenido un cambio radical en muchos aspectos, el más alabado por los salvadoreños y la comunidad internacional es la mano dura que ha tenido el presidente con la delincuencia. Sin embargo, el principal obstáculo al que se enfrenta Nayib Bukele para aspirar a la reelección es la propia constitución. En el artículo 152, se prohíbe que una persona que estuvo en presidencia sea reelejido de manera inmediata en el periodo siguiente a su mandato. Por lo tanto, los detractores del gobierno de Bukele han calificado su aspiración a la reelección como un acto ilegal e inconstitucional. En una encuesta reciente, los ciudadanos de El Salvador expresaron su posición con respecto a la reelección del presidente Bukele de la siguiente manera. Un 90% manifestó su apoyo a la reelección. Un 6,9% expresó su desacuerdo con la misma. Un 2,1% declaró no tener una opinión definida. Las personas que mostraron un mayor respaldo a la candidatura y al gobierno de Bukele fueron aquellas pertenecientes a los estratos socioeconómicos menos privilegiados. Estas afirmaron que han experimentado una mejoría significativa en cuanto a la seguridad y la economía en sus comunidades. Sin duda alguna, el altísimo porcentaje de aprobación del presidente refleja la satisfacción del pueblo salvadoreño con la gestión de Nayib Bukele. Objetivamente, la constitución de El Salvador es clara en que la duración del periodo presidencial es de cinco años improrrogables y sin posibilidad de reelección. Por ello, la aspiración de Nayib Bukele sería un acto ilegal e inconstitucional. Sin embargo, la inmensa mayoría de los salvadoreños están dispuestos a reelegirlo sin importar lo que diga la ley. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Yo soy Cristian y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!